Mala vida, mala racha, malo rato O sea aquí, el key empeñó la mocha a la jugada esta verdad Malo rato, se dio como el perro y el gato Ya no te sirves ese zapato Duro, 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 duro señores, maltrato Este tema me encanta, siempre lo pongo porque me gusta, me gusta, de verdad Díselo a él Maltrato, solo te da maltrato Mala vida, mala racha, malo rato JP's en la casa con maltrato, Daniel Creepy Acompañándolo y bueno, el tipo maltratando el beat Como le da su gana Señores, vamos ya con la última parte del programa Y señores, está pasando algo raro ¿Quién te dice a ti, señores Que nada más y nada menos que el Puffy Por estos días, al parecer Amaneció feliz Tan feliz que todo el mundo anda Para qué pasó que el hombre está tan feliz Oye esto, mira esto, mira We got another chance We got another chance We got another chance We got another chance to be better We got another chance to We can do anything, man Yeah Yeah, I'm on one Man, why is Diddy running around screaming He on one He got another chance And he thanking God Man, what's going on? Boy, I get God gave us that When he woke us up this morning He gave us another chance It's not over He gave us another chance, man And we got another chance Thank you, God For today I'm on one I'm on one Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you, thank you And yo, check this out Woo, I just Start that thing That you've been in limbo About had that conversation You got another chance to Forgive somebody You have another chance to Share And the spirit just hit me And I'm like, man You know something We all got right now We got a Right now We got a Bueno, aquí más o menos Él está diciendo que Thank you, God Gracias a Dios Por darme otro chance Pam, 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 pam Vivo en los Estados Unidos Pero yo no sé hablar nada De inglés Diddy say I'm on one We got another chance After running four feet El hecho es que Él está diciendo que Tiene otro chance Gracias a Dios Por darle otro chance Está contento Dice que es el número uno Y una gente Que está tan complicado En estos momentos Diciendo eso Ya pila de gente Están especulando Que algo pasó Alguna noticia Le entró Alguna llamada Alguna talla Que el hombre Amaneció contento Feliz El hombre que está Ponte cremita Como 100 años Amanece feliz Contento Dice que es el número uno Y que gracias a Dios Por otro chance Que it's no over O sea que no se ha terminado Que él está en talla Y todo el mundo Dice que qué Bueno El hecho es que Aparecer se libró De algo Nadie sabe que Ya se sabrá De qué se libró Pero parece que Algo importante Porque dice que El primero es el número uno O quizás Se está haciendo Una paja mental Nadie sabe Porque también Hay que ver Quién están En los videos De Diri Porque Diri grabó A Mazantin El torero Señores El hecho es que Diri se ha librado De todo el mundo Menos de este personaje Que te voy a poner ahora ¿Quién es? He 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 Y número dos Con 56 Este que ve aquí Bajerá Matemorizante Bueno 56 Señores Sigue Dándole Con Todo Escúchame Con Todo Apuzari Sin miedo Sin piedad Señores No te metas Ni con el tío Sam Ni con 56 No le baja No le baja Y tal parece Que le está esperando Su oportunidad Para empezar A meterle Raquetazo A Mando Poder Bueno 56 Señores Más o menos Por la arribita Su ínter Ahora se ha convertido En un lugar De ataque Para Bújaris Ahora mismo Viene atacando Otra vez Y pone a mil mil A 56 No le importa Poner a Malanga Si es mil mil Va bajando El que sea Va bajando Pone a mil mil A aparecer Con el chama No sé Algo así Y bueno El hecho Es que 56 En un ataque A mil mil No sé No Vaya Pujas No quiero introducir A mil mil Aquí Dice aquí Maldita sea La gente No cree Que seas Gay Arroba Mil mil Creen que Estás En esta cinta El viejo Está El video Está Filmando Todas las Habitaciones Incluso Los baños Yo espero Que mil mil No sea pájaro Señor Yo lo he visto Rapeando We're going to the house Party Party Recuerdan eso Hace como 10 años De mil mil Con brief rose Durísimo ese tema Yo espero Que él no te Metió En esa Cantanga El hecho Es que Eh Hablando De más Ataques Yo te puedo Decir Que 57 Su Instagram Es de Ataques Y más Ataques Contra Ay Que es esto Nuevo Que es esto 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 Dice aquí Ahora Puffy Ya no querrá Ver el juego Ah porque estaban En con los minisotas Ahí en En el camerino Y eso ahí Ya tú sabes Sigue trolleando Vamos a ver Que más hizo 56 Que dice aquí Está a punto De ser El lugar Para estar Voy a traer Todo tipo De trabajo Allí Aquí está Dándole promoción A su cosa O sea 56 A su aire Todavía anda Con los pandilleros Puestos Seguimos aquí Con 56 Bueno aquí Está en el juego Muerto de risa Al hombre Le hace La sigla De 57 El 5 Con la mano De 0 O sea Que Y dice que Pujari No va a ver Este juego Parece que Tiene que ver Al algún tipo De talla Esta gente O sea El amigo Pujari Dice Su juego Es como Más que Jordan Ojalá Coño Que bien 57 Siguió aquí Trolleando A Puffy Ay Jason Que pasa Con Jason Aquí Jason De Dulo Say Diddy Is Inocente Un Tive Proven With A Mid Federal Drama Ah bueno Jason De Dulo Say Diddy Is Innocent Un Tive Proven With A Mid Federal Drama Estoy Mejorando Vivo En los Estados Unidos Pero Yo No sé Hablar Nada De Inglés Bueno El hecho Es que Jason De Dulo Sale A defender A 57 Y 57 Va En Contra De Jason De Dice Aquí Cállate La Boca Déjame Descubrirte En Una De Esas Cintas Ay Dios Mío 57 Monstro No No Monstro Que Tú Haces Metido Ahí No Te La Busque Con El 50 Que El 50 Compra 300 Entradas De Tu Concierto En La Parte De Alante Para Decir Que Estaba Sigo El Finty Es Loco Sandy Ahí Jason Pero Finty Es Otra Liga El Hecho Es Que Ataca A Jason Derulo Por Atacar Me No 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 Yo Hablo Mejor Que Otra Dense Gracias No 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 Ay ay coño, ay dice aquí, dice aquí, dice aquí, el beef, es el tiger, y ficticen, ay apigiri es el tiger, y ficticen es latino, ay Dios mío, no me digan que el tiger también está en marandanza, que tiene bola de, no, 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 no tiene bola de pájaro, señores, no formen eso, ay Dios mío, pero bueno, la cosa está fea, y ficticen no le bajaron, el ficticen latino, ay no sé, el tiger sería el diri latino, ay no, que el tiger me va a tirar, señores, no me metan hacia el fuego, pues ustedes son malos ¿Qué haces? Lo prometí, lo prometí en deuda, mañana vengo con lo de J. Cole y Kendy Lamar, lo venía ahí, pero empecé a descubrir cosas, y yo Ojaf, demasiadas cosas, mañana, 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 de todo, de todo, Jesse, señores, no formen eso aquí, que fue esta que me va a tirar y todo eso, ya tengo una canción rara ahí que va a sacar con Jorge Junior, bueno nada mi gente el hecho de que Zunerulo está en canela pero bueno, vamos a seguir, que llama ese 57, porque él no para él lleva todos los días algo que es esto, alabao, mil mil se encierra con 56, no wow ay que empresario, ay no 56, Mary G. Blaine, no ay Mary G. Blaine, Dios mío, no 56, que tú haces monstruo, bueno esta película si está fuerte el año 56 está loco mira, mira aquí échate esto bueno mira, aquí como tú viste, hay un elevador que está cerrando pero a última hora 56 secuelas, detrás de mil mil, y entonces en el elevador está mil mil yo creo que esa que está detrás de mil mil debe ser Mary G. Blaine creo yo ese es Mary G. Blaine que dice en la mala lengua que Mary G. Blaine se sacó una barriga de Pujari a mí no me crean no me coman pero Pujari es un desgraciadito pero es un genio a la hora de tener gusto para producir o dirigir producciones o de tener datos para los talentos Mary G. Blaine quien fuera la reina no, quién es la reina del R&B la princesa que usted le dé la gana la reina es Mary G. Blaine que te la pongo ahorita dice la mala lengua que se sacó una barriga de Pujari imagínate tú la ayudó y también le metió caña esta señorita debe ser o la jefa de Pujari o alguien esta pareja debe ser la otra jefa de Pujari pero nada aquí está Jay-Z que es lo más interesante Jay-Z que hay video de Jay-Z formando foco y mecánica que mire que mire que aquí está alguien con las pestañas Mary Trini ¿qué está pasando señores? Pujari ya lo vi pero ¿qué tengo que mirar señores? ¿qué es lo que tengo que mirar? bueno ya ustedes oye bueno me tienen el código que yo tengo hambre yo cuando tengo hambre no no doy pie con bola con ningún código dejen la locura bueno el hecho de Jay-Z 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 Ayayayay Ayayay Ayayayay Ayayayay Ayayayayay no no no... no 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 hago 50 ya jajajajajajajajajajajaj 57 las Anah vamos a seguir señores ay dios mío dice aquí alguien dijo a esta altura fue dicen llevando instagram ay dios mío la gente seguimos seguimos aquí ah tu ves tu ves aquí será mejor que mantengan a mary fuera de esto a mary blight no señores mary blight no bueno mary blight esta señorita que esta mira para que ustedes entiendan quien es mary blight se la pongo aquí porque bueno que me gusta que tu aprendas bien porque hay gente que no sabe quien es mary blight o no saben de quien estoy hablando porque la estoy pronunciando mal a buscar 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 a mary blight mary blight esta mujer que mi tema preferido de ella es este mira esto lo que sea mary blight echate esto no juegue con esta placa oye como ya le entra oye el feeling este señores mary j blight vamos ahi va ahi va vamos ahi va cógela cógela mary j blight ya mary jito no veo que no escucho esto mary jito ese tema y they want me and you want my jiji esa habla cantaba así viste vivo en los estados unidos pero yo no se hablar nada de ingles Aunque yo me I'll tell you why Vivo en los Estados Unidos Pero yo no sé hablar nada de inglés Se tema yo lo mataba Pero matado Menos mal que no lo ponían en la discoteca Para que nunca se lo canta a la jeva Si no, ay mi madre, ahí si me iba a votar Ven aquí, ven aquí Oye, esa tipa la voz que tiene Y como la hecha, Mary J. Blige El sopón cubano Sabía que te iba a saltar en esta Yo sabía, yo sabía Oye, gracias por el super chat Garrido, gracias a mí Señores Olvídate a Alicia aquí La reina, la reina del R&B Es esta mujer, Alicia aquí yo soy la princesa La duquesa No sé lo que tú quieras La reina es esta Vivo en los Estados Unidos Pero yo no sé hablar nada de inglés Oye, oye, oye Cuál, cuál, cuál Te lo dije Idéntico Llevo tanto tiempo Repitiéndola mal Que ya yo le entiendo lo que ella dice Pero ya, se me quedó mal Y te la repite Y te la ve Ya, así me la aprendí Se jodió Ya, que me coge el copyright Bueno, mi gente Esta señora que obviamente Tú la conoces Por esta canción Que te voy a poner ahora Tú me la conoces por esta Porque esta canción es vieja Y es popular Pero entre la gente que le gusta el R&B Pero esta fue mainstream Incluso en Cuba Que nadie sabía Ni papa lo que estaba diciendo Ahora te la pongo Esta canción ¿La recuerdas? De Dr. Dre Esa sí es Esa sí es Falandulero, eh Está hecho un loquito, eh Esa sí Bueno, esta sí Tú la conoces Esta es Mary Blay La reina absoluta Ok Bueno, mi gente Vamos a seguir Ya para irnos ya ¿Quién te dice a ti? Que vamos a seguir con Vamos a seguir con Filticen Filticen Si no, Filticen Da la mazamba Filticen Ay, Dios mío Esto estuvo fuerte Seguimos aquí Con el troleo Filticen A ver qué dice aquí A ver Lobos por nueve Ya conoces la onda Aquí está el juego Baloncesto Él le tiró Con el basquetbol Bastante Me parece que este jugador Tiene que ver con Pujario Tiene que ver con Pujario Algo de eso Seguimos aquí ¡Wow! Seguimos aquí Bueno, eso no vale nada Ni siquiera es el título Provisional LoL La gente Tiene tanta sed Ve a la marca Comercial Diri Don Demasiado tonta Bueno Y en cada Le mete promoción A su A coñada Y a toda su cosa Es un loquito Filticen Filticen Tiene la mocha En la boca Así mismo Papito Sabori Men behind Diddy Do it Train My Shock Hollywood Studios Didn't file First Say he's Taking Advantage Off No joda Que estoy mejorando Vivo en los Estados Unidos Pero yo no sé Hablar nada De inglés Te lo repito Man Behind Diddy Do it Train My Shock Hollywood Estudio Didn't file First Says He's Taking Advantage Off No joda Vivo en los Estados Unidos Pero yo no sé Hablar nada De inglés Yo soy el tipo Seguimos El troleo Filticen Bueno Es aquí Ah Es aquí Ah bueno La gente Están Dándole De Víctor A Yarrul Que al final Pudo dormir Un poco Porque Filticen Soltó a Yarrul Y entonces Cogió a Pujari Pero vamos para allá Otro torredo Bueno Aquí está aquí Diddy Dijo No intentes Irte Antes de que Comience la diversión Mucha gente Se iba De la fiesta A Diddy Mucho antes Porque Hasta abuso Muchacho Dice aquí Es necesario Estudiar El nivel De mezquindad De los años De Filticen No Tauro 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 Publiqué Esta mierda No la vi Desde que la hice Pimpimpun Por ahí Con ellos LOL A ver Aquí 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 Tauro 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 No entiendo, ¿por qué haces esto? Mi mamá me dice que solo hay dos personas en el mundo. Pimps y hosses. Bueno, esto es lo que tú sabes. A su aire es 25 con su mecanismo. ¿Tienes que me vayas a toda esta madre por esto? No, es bueno que tengo muchas más palabras y me quitan la direita. Eso es viejo de hace años y parece que tiene que ver ahora con las tallas. Eh, señores, bueno, a ver otro leíto más, a ver. Bueno, aquí ya nos quedamos en el que nos quedamos. Ah, el Eclipse, ¿no? Uy, está duro. Ah, ah, ah. No, 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 no. ¿Ustedes ven lo que yo vi? ¿Tú viste lo que yo vi? No, 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 serio, qué malo tú. Es muy ruido. Oh, oh no, esto... Mira, 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 mira. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, mira, 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 mira. Mira, 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 mira... ¡Ah! Todo haces detalle están muy ligados así locos todo para el carajo. Los toalefos dicen Andan a los locos Y esto que es Bueno señores Ella te preguntara De donde viene esta pelea Que esta pasando Ficticen y Pudari En su momento fueron consorticos Me imagino que fue en el momento En que Ficticen estaba buscando oportunidades Y quizás se acercó a Pudari Son de Nueva York Pero bueno al final Ficticen Tuvo el contratiempo con los tiros y eso Y mucha gente le dio violado porque Era una candela de NGT porque estaba enredado Con los Supreme y esa gente Que eran los duros de la vendedera De aparato aquí y los habían mandado a matar Un lío y la gente que tenía Tenía como que recelo Y bueno yo creo Al me entender de ahí Ya las cosas no venían bien Pero se hace pública Yo creo ya El Tiri Hala Entre Pudari Y Ficticen Justamente cuando este hombre Que te voy a poner ahora Maze Que canta esta canción Obviamente Mira aquí Hombre que fue el que puso de moda El estilo este de Lazy Rap Casi hablando para cantar rap Este hombre Se va de las garras de Pudari Y el dijo hace poco Que la única forma de él irse De las garras de Pudari Fue metiéndose a Cura A Monaguillo Una cosa Y se va por una iglesia Se robó un millón Dicen por ahí Y se va por una iglesia Una cosa Y se mete a Reverendo No se a que Y fue de la única forma Que pudo salir de Pudari El dijo en estos días Pero bueno En un momento Dado Por los dos mil Él regresa Regresa en el momento Que Finticen Está con Giuni Matando Y Finticen Que lo conocía El dibujo estaba pegado Y eso Tú sabes Le ofrece un contrato Maze Acepta el contrato Pero resulta que Maze En su momento Eh Perteneció A la Bad Boy Que era la disquera De Pudari Y todavía No había Terminado el contrato Y Pudari Se la puso difícil A Finticen Pidiéndole Dos millones De dólares Por Maze Bueno El Eucude La cosa paró En que Maze Y Finticen No pudieron ponerse De acuerdo Para hacer el contrato Disográfico Con la Uni Por culpa De Pudari O Diri Y entonces Ya aquí Finticen Se acompleja con Diri Se acompleja con Diri Acomplejado Que ya públicamente Empiezan ciertos ataques Por arribita ¿No? Luego de esto Señores Al tiempo En el medio Del beef Oye esto En el medio Del beef Entre Rick Rose Y Finticen A Pudari Se le ocurre Están manejando Y filmando Y ya tú sabes A Rick Rose Tanto así Que Rick Rose Esta canción Que vas a escuchar ahora Esta canción Es de El background ¿No? Es de notorio Al menos Cantor notorio En esto Steel Son varias Algo así Son bariquillos Mira aquí Lo que hace Rick Rose Aquí Aquí empiezan los ataques Más todavía De Finticen Para Pudari Diciendo Que quiere Que está acabado Porque quiere Repetir El éxito Que tuvo Con Notorio A través De Free Rose Rappio Ven aquí Muy bien Ahora Este tema El original Es este Y suena así De notorio Obviamente Notorio La hecha mejor Mira aquí Somebody kill you You are nobody Still somebody kill you ¿Tú sabes lo que dice ahí no? Vivo en los Estados Unidos Pero yo no sé Hablar nada Tú no eres nadie Cualquiera te mata Normalmente Y esta Y esta eso Bueno En una parte dice Oh Nigga disease Nigga rest in peace Oh O sea Negro te moriste Descansa en paz No En temas Sabes Se la vivía Y el hecho es que Ya viste ya que Buhari Enodiri Pone a cantar A Free Rose En un background De notorio Que de que ese background Desapareció de las redes Porque ya Era de Free Rose ¿No? Y nada Fittisen Empieza con los ataques Por Una de estas épocas Eh Otra cosa Que agrada más la cosa Allá a nivel sexual Es que Pudari Invita A Free De compra Te lo traigo aquí Mira aquí Y obviamente Free Free Le dice que no Y se forma un trijala Mira aquí I asked 50 About that I asked him To take him shopping He told me He'd take me shopping I looked at him Like What the What did You just say ¿Está viendo? ¿Está viendo? Serio Que El tipo Que para ir de compra Conmigo Que esto Tú estás diciendo Negro Tú eres un loco Es lo que le estás diciendo ¿No? Tú sabes cómo es la cosa Vivo en los Estados Unidos Pero yo no sé Hablar nada De inglés Vamos Yeah I thought he needed Some clothes He doesn't even know What he's saying It's like Fruity What? Bueno Aquí ya lo viste Ya que Aquí te ponen ya Un collage De las dos Entrevistas ¿No? De la de 57 diciendo Que tú me vas invitando A mí A A ir de compra Al que me invite Un hombre Que me invite De compra a mí Ya grande como estoy Y dos raperos Dos tipos ¿No? Que vamos De compra El 57 Que es de la calle Se olió Algo malo Y una que puede Dice que no Que él es un nice guy Mira aquí I'm a nice guy Ahí está I'm a nice guy O sea que yo soy bueno Yo no quiero hacer nada con él O sea Lo hice aquí Oh that's a nice gesture Let me get out No Bueno Ya Dame cinco minutos Ya se lo voy Ok Ya Ya se lo voy Dame cinco minutos ¿Sí? ¿Sí? Ahí llegó el hombre aquí Ay No voy Saluda Eh Saluda Ya No 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 Ya para terminar Para irnos Ya para terminar Para irnos Ya You're weak man No Oye muchacho Dale para allá Anda I can carry you For six seconds What No No Ok 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 Oh Qué fuerza Ya no más Esa fuerza Papi Te va a endiar Ok Bueno Eh Ya Ya casi No vamos Ya Seguimos Entonces Bueno Aquí Eh Fidicen Se molesta Si esa invitación es una niña No No para mí Y se molesta Pero bueno Igualmente aquí eso Cabrió más A Fidicen Eh Señores Bueno Y otra cosa Que cabrió más todavía A Fidicen Porque hay una cosa Es que de forma Estratégica Eh Pidiri Ha aparecido Eh En la vida De Fidicen A trolearlo De forma indirecta Primero aparece De la parte De Rick Rowe Cuando Rick Rowe Estaba fajado Con Fidicen Se interpone En el contrato Entre Mace Y Fidicen Con la Juni Cuando Lo querían firmar Fidicen Dos millones Y ya Para acabar de rematar Que creo que es la copa Que llenó todo Eh Nada más Y nada menos Cuando Fudari Decide Así Decide Estar con Estar con Daphne Joy Ahí gana el Fidicen Ya creo que ya Se tira completo Espérate 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 Ya Espérate Bueno Daphne Joy Esta que veis aquí La mamá Del hijo De Fidicen Bueno Esta señorita Luego de que Fidicen Ya no quería más nada Con ella Y se pelearon Y eso Eh Bueno Hace Convierte Ay Mira que cosa muy interesante Convierte A Pujari El enemigo Público De Fidicen En Padrastro Del hijo Fidicen Porque Se hace novia O no sé lo que sea De Diri Esta señora Que ves aquí Que Como ves Era mujer De su casa De Fidicen ¿No? Aquí te lo voy a poner Para que te lo veas Junto con Pujari Si aparece por aquí Daphne Joy Aquí Mira que con Pujari Mira ella Es linda por cierto Bueno El hecho es Si ya me voy a El hecho es No Es el muchacho El hecho es señores Que Simplemente Pujari Pujari Está Con la ex De Fidicen Madre De su hijo Ok Ya aquí Ya Fidicen Se retira un poquito Dice No Yo no voy a pelear Por una mujer Pero Se guarda Y se guarda Y se guarda Señores Y ¿Quién te dice A ti Que luego De los Sucesos Eh Que pasaron En la casa De Fidicen No Que pasaron En la casa De Pujari Esta es la casa De Pujari Me imagino Que en Miami No sé En cual De ella será Luego de este Suceso Ya Fidicen Se desboca Pero Antes de esto Pasaron otras cosas Y una de ellas Es Que Que Fidicen Este Expandillero Que ven aquí Que supuestamente Bueno Está acusado De haber disparado A tu pa Tiene que ver Con Pujari Porque Obviamente Él estaba En el team De Pujari Porque era contrario A la banda Que protegía A tu pa O a la ganga No A la gente Que protegían A tu pa Y A Shunai Y este hombre Se dice Que tuvo Conversaciones Con Pujari Y que Pujari Estaba bien Asustado El día Que habló con él Bueno Un bandido al fin Él dijo Que podía En su tiempo Él podía Respirar Y ver El miedo En la gente Y que Pujari Estaba bien Preocupado Y mucho más Después de la canción Que le sacaron A él y a notorio Y entonces Dijo que Sí Que él conversó Con Pujari Con el diri Para meterle mano Al hombre Pero bueno Yo creo que Le ha pegado Tanto tu pa Como la jeva Porque la jeva Estaba la mamá De su hijo Y Pujari Hizo lo que hizo Y otra cosa Que también Que habrá Finticen Es que A Finticen Le llegó Un video Señores Le llegó Un video De nada más Y nada menos Que de una ex De Pujari De Casey La cantante Casey Que la tengo por aquí Y te la quiero poner Casey 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 Ahí me está Casey Viejo ¿Dónde está Casey aquí? La de la canta Me and you Casey Que no era la gran cantante Pero tuvo su día de gloria A mí Momentico Hizo lo suyo Déjame ver si la encuentro Señores Casey Mary Bligh Un día A mí Casey Esta chica Muy bella Por cierto Mira aquí Que esta canción Si se le pegó Un poquito Eh Pujari la grabó Haciendo 21 millones de cosas Y entre la gente Que le mandó cosas Por alguna razón Esto dio Fue a dar Al Celular De Finticen Y Finticen Llamó a A Diri Y Diri dijo Que A la mazamba Y todas estas cosas Se unieron Y mal Que Diri Estuvo con la mujer De Finticen Que aparece ahora mismo En la demanda Que le hacen A Diri Simplemente Dan al traste Aunque se buscó Un enemigo Criminal Pero ya viste Que viene De Ya públicamente Desde el principio De los 2000 Pero a mi Que viene Desde los 90 Porque Ya había Surido Ya Señores Ya yo Me tengo que ir Gracias por Estar aquí Estamos siguiendo El caso De Diri Espero que Me entienda Más o menos La cosa Que no sepa Tú puedes Ir a internet Y comprobarla Más o menos Y quiero Irme con Una verdadera cantante Quiero irme Una verdadera cantante Con Meidy Que está cantando E hizo ahora mismo Una versión clásica De teatro Señores Nada más y nada menos Un tema de La Lupe Y mira como suena Esto rapidito Lo tuyo es puro teatro Dura Vamos Te vas bien ensayada Estudiado simulacro Señores Esto La Lupe Lo cantaba Criminal Y está aquí Meidy Haciéndola como va Cantando Vamos Fue tu mejor Actuación Durísimo Vamos Destrozar mi corazón Hecha Bueno gente Ya yo Con esto me voy Ya hablamos de todo Hicimos de todo Tengo un nuevo talento Que mañana lo voy a poner Que me encanta También tengo un invitado Mañana El hombre que hizo un libro De Ra Cubano Señores Gracias por estar aquí Gracias a todo el mundo Es importante Antes de irte Que deje tu like Y hay 257 likes Pueden llevarlo a 300 Deja tu like Deja un comentario Porque estamos antiguos Yo te quiero con locura Gracias verdad por estar aquí Y simplemente Te digo que Hoy fuimos casi 400 Mi respeto para ti Abrazo Y te quiero Hablamos de todo Y también de Ramayana Traigo la tirajera Y las demás cosas Te quiero Un abrazo Y hasta mañana Y hasta mañana